Atención, Atención Mega, Mini Music, presenta el dúo que mueve multitudes. DJ Chara Chá, DJ Cabo, Bumbia Electro, un día va a volar, Bumbia Electro, Camí. Y nuevamente a tu corazón, Javier Martínez, saludando a César Uribe, Lucy, Marlon, Slendy, en Villas de San Juan. Y con cariño para Pichí, tu esposa Diana Carolina, y sus grandes amigos, Morris y Cájaro en Pie de Cuesta. Óyelo, 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 óyelo. Señor consultor, hacete un favor, quiero una casita con mucho valor. Y eso va con cariño para Luis Andrade Pinto, en Caracas, Venezuela. Óyelo, óyelo, óyelo. Somos la fuerza, el poder, el espectáculo, la emoción. Este es el dúo que se está sonando. El dúo magia. DJ, DJ, Cabo, Bumbia, Naranja, Auxilio y Tomás. Auxilio y Tomás. El corazón ya no aguanta, ya no aguantan tantas heridas, vuelve por favor, ya regreso. Y nuevamente a tu corazón, Javier Martínez. Luis, córmora, DJ. Óyelo, óyelo, óyelo. Te amo chiquita, que importa si todos critican, que yo nos amamos. DJ, DJ, Cabo, Bumbia, Naranja. Y tu hombre, mi bebé. Y nuevamente a tu corazón, Javier Martínez. Con todo el cariño del mundo. Óyelo, óyelo, óyelo. Ayer me acerqué a una iglesia y vi llorar, a una mujer que reclama a mucha edad. Para que lo gocen en el norte, centro, este y oeste peruano. Y saludando a los maestros y agrupaciones celeste, cielo gris, pintura roja, génesis, guinda, centella, los chapis, ciclón. Los ecos, los destellos y armonía diez. Con cariño desde Bucaramanga, Colombia. Javier Martínez. Rico, ¿eh? Solo tu recuerdo, guardo mi cholita. Mega Music, Mega Music, Mega, Mega, Mega Music. Y de nuevo a tu corazón, Javier Martínez. Saludando a los hermanos, Juan David y José Luis. Ryan y Paola, empresas de primavera. El corazón ya no aguanta, ya no aguanta tantas heridas. Vuelve por favor, ya regresa, solo te pido eso, princesa. Sé que cometí mil errores, sé que te he causado dolores, pero nunca te fui fiel. Sé que soy borracho montones, hoy te pido no me abandones, sé que vivo entre los rigores, y eso me ha alejado amores. Hoy te pido que me perdones, yo sin ti no tengo razones, maldito trago, aléjate. Bienvenido. Música. 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 Y es por tu culpa, malditos tragos, mis enemigos, casi pierdo mi mujer Estaba sola, abandonada y yo sumergido en el licor Nada importaba, si algo pasaba, me relajaba en el licor Ella lloraba, y yo tomaba, ella en casa, imaginando lo peor Si me mataba, si me robaba, si me drogaba, sin razón Si me hería, cruzaba, maldito trago es su inventor Y nuevamente a tu corazón, Javier Martínez Te amo chiquita, que importa si todos critican que tú y yo nos amamos Que yo soy mayor y que tú eres muy niña, te amo Afirman tus padres y amigos lo nuestro de un rato Tal vez no conocen o nunca, tal vez han amado Que se opongan o que digan lo que hablen, no me importa, yo te amo a ti Si tus padres no me quieren, pues no quiero que me quieran porque me amas tú Que se opongan o que digan lo que hablen, no me importa, yo te amo a ti Si tus padres no me quieren, pues no quiero que me quieran porque me amas tú Y es que te quiero tanto, mi amor Y se opongan o que digan lo que hablen, no me importa, yo te amo a ti Si tus padres no me quieren, pues no quiero que me quieran porque me amas tú Y nuevamente a tu corazón, Javier Martínez Saludando a mis grandes amigos, Pocho, Namona, Judit y sus hijos Alejandra, Kevin y Mauricio Y en San Rafael, Piedecuesta, Andrés Quimbaya y Sevilla Con todo el cariño del mundo Ayer me acerqué a una iglesia y vi llorar A una mujer reflejaba mucha edad Yo me acerqué y por si podía ayudar Pero la escuché pedir a Dios por su paz Era un humilde ranchito, un niño nació A un padre lo mataron, no lo conoció Cuando cumplió seis añitos, su madre murió Solo con dos hermanas, la vida enfrentó Y creciendo, iba sintiendo Que su suerte siempre en contra iba igual Delintiendo por las calles, a los vicios fue a parar Camirrances le decían, conocido en el ámbar y en el mar Y corría tras el hurco, homicidio se veía de mal en mal Y los barrios tensionaban, Camirán se iba a llegar Que podía, le quitaba, el dinero Si no tenía alíba más Ante ustedes Ante ustedes DJ Cabro La combinación que se hace sentir Y que las baile, mi linda hermosa, Lisette Vargas En la victoria, te lo dice DJ Cabro Báilalo, 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 báilalo Y eso va Con cariño para Luis Andrade Pinto En Caracas, Venezuela Óyelo, óyelo, óyelo Para que lo bailen todos los oyentes y DJs de Mega Music La radio que estremece tu sentido Y saludando a todos los presos de Tacarse Santana Con cariño, Javier Martínez Y saludando a todos los presos de Tacarse Santana